Si alguna vez amigo mío Tú la ves Cuéntale que no he podido Olvidarme de ella desde que se fue Si alguna vez en tu camino Tú la ves Dile que dejó un vacío Que su despedida me hace enloquecer Que vive en mí cada segundo Que sin ella no es lo mismo Dile que la necesito Si la ves Pregúntale si me recuerda Si alguna vez en soledad Viciéndose con su tristeza Mis besos empecé a extrañar Pregúntale si le hago falta O si es feliz en libertad Pregúntale a mí Yo te pido Si alguna vez regresará Si alguna vez amigo mío Tú la ves Pregúntale que no he podido Olvidarme de ella desde que se fue Si alguna vez en tu camino Tú la ves Dile que dejó un vacío Que su despedida me hace enloquecer Que vive en mí cada segundo Que sin ella no es lo mismo Dile que la necesito Si la ves Pregúntale si me recuerda Si alguna vez en soledad Viciéndose con su tristeza Mis besos empecé a extrañar Pregúntale si le hago falta O si es feliz en libertad Pregúntale amigo Te pido Si alguna vez regresará Pregúntale si le hago falta O si es feliz en libertad Pregúntale amigo Te pido Si alguna vez regresará Pregúntale amigo